La derrota del Barcelona, pues, es una vergüenza. La vergüenza, porque realmente ya han pasado cuatro años ya que ha sido una de Bracley. Por ejemplo, el día de la Juventus, el día de la Roma, Liverpool, por ejemplo, ayer, con los alemanes. Pues ahí se ve el mejor jugador del mundo, que supuestamente aquí en Barcelona, bueno, en Cataluña lo es. Pero creo que ya la era Messi ya se acabó. Pues el partido de ayer fue el reflejo de la decadencia de este Barça, que lleva ya años, que está demostrando que está planificando fatal la partilla. Y el resultado de ayer, pues, fue un resultado absolutamente merecido. Y felicitar al Bayern de Madrid por el pase de la clasificación y la base de la clasificación profundo y total. Yo soy de aquí, Barcelona, pero ayer ya, ayer noche he visto el partido de Barça y Bayern de Madrid, pero muy mal, muy mal. Porque eso que haya perdido Barça, pero no sé, porque este año no tan bueno, no tan bueno jugando Barça, por eso creo que haya perdido ayer noche, pero muy mal. Muy triste nosotros de Barcelona, pero bueno, se hace una sí.